Es una buena noticia, es una notición porque nos trae una esperanza, nos trae una luz al final del túnel, después de dos años de oscuridad, pues ya anunció el Consulado de los Estados Unidos que abren sus puertas para todas las personas que hayan realizado el pago para las visas B1, B2 y o visa de paseo y negocios antes del 14 de marzo del 2020. Eso es importante porque muchos titulares sencillamente decían que ya abren para la solicitud de visados de paseo, entonces no todo el mundo hasta este momento, es de manera limitada, entiendo que será paulatina. Claro, empiezan así, Caroline, para que sea justo, y me parece muy bien, porque no es justo que yo que pagué antes de la pandemia o tenía la cita unos días después de que el Consulado cerró, o un mes o dos meses después y ya yo había hecho mi pago, no es justo que yo me quede de último, que yo tenga que competir con los que me hicieron luego. Claro, con los que venimos ahora, exacto. Entonces, bueno, una noticia buenísima, es un gran paso de avance, definitivamente, que va a traer... Claro, dos años y pico de retraso en ese sentido, mucha gente con situaciones en espera, sin saber qué iba a pasar. Sin saber lo que iba a pasar. Entonces, ¿cómo saben específicamente quiénes aplican ya y cuál sería esa fecha de esa cita? El Consulado ha dicho que va a mandar un correo electrónico, pero también tienen derecho a verificar en su perfil, entrar a su perfil, verificar si ya hay una cita asignada o si te da la opción a asignar cita. Ahora mismo no da opción, ahora mismo es que ellos están enviando los correos, ahí mismo te ponen un link, para que tú le dejes el link, entres de inmediato y entonces puedas asignar la cita. Así que, toda esta información es para las personas que hayan pagado antes del 14 de marzo del 2020. Las personas que pagaron luego de esa fecha todavía tendrán que esperar un poquito más. Yo entiendo que esto es un gran avance, pero que dentro de un par de meses... Ya se puede hacer esa apertura completa. Entiendo yo, sí, 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 ya van a tener que hacer la apertura completa, lo que pasa es que tienen que hacerlo así para que no se le abarrote también de gente el Consulado. Así que, enhorabuena, señores, a orientarse. Lo que yo quiero es, ante todo, exhortarles a todos, es la orientación migratoria de calidad, la orientación buena, la orientación legal, para que cuando usted vaya y esté frente a ese consul o a esa consul, parado o parada ahí, pueda tener las herramientas básicas para tener una entrevista exitosa.